MIP3 LOROTINIER EN MVP3 Ehhh Desde Cortesado, Guanajuato, compa Representando Portaplaca Records 2 de noviembre 2014 putos Torta placa records Tipo loco Bufa al quidre Dani mata Inspire la raza Abremos 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 Nuestros manos arriba Porque esto es un asalto Con estilo de corto Representan estos vatos Hablan seculeros Elevan chingadaso Después estoy llorando Porque los hago pedazos Y rimas te lastiman Putos ponen de rodillas Como Freddy Cure Suelta en puta pesadilla Luego se me padilla La guerra callejero Ya sabes de morrillo Pura Vicente Guerrero Si en algo soy primero Revantar mi terreno La noche a Guanajuato Donde nació este perro Toda mi familia De espíritu ranchero Sigue el perro en la sopa Pinche con el horchadero Yo respeto la tiro Muy bebo de mi pueblo Güey que no le guste Juntos aquí está el miedo Como el mar a los días Mirándole al señal Me necesito otro pedo Como se jugó mal Callado a mi cielo Como un perro como sal Que romper mi la flecha Y explote un arsenal Que se representara Que grita mi racita Chico Nada de cortas Sal Chico Música ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.